hola amigos amigas de youtube y bueno hoy traigo un nuevo capítulo de actualidad fórmula 1 como todos los viernes que no hay temporada de fórmula 1 y bueno pues pues hoy vamos a hablar un poco de de que la fia quiere cambiar las salidas de que quiere la salida ahora junto a los coches 2 a 2 y vamos a ver qué quiere hacer la fia una nueva salida que es una nueva forma de salir en las carreras y bueno pues vamos a ver qué nos cuenta y es que la fórmula 1 estudia salidas con los coches juntos 2 a 2 en la simulación sub un 3% accidentes 5% adelantamientos y 20% carreras rueda a rueda hombre si es más emocionante pues mejor que lo hagan lo que lo que no quiere ver uno es es accidente porque puede causar daño al piloto pero bueno pues si es más emocionante que cambien la salida que salgan los coches juntos 2 a 2 el problema es el que sale primero que pierde toda la ventaja y bueno pues se le complica mantener la primera posición en la salida pero bueno pues la fórmula 1 quiere hacer este cambio ya lo cambiarán supongo que para 2020 pero no se sabe nada de si lo van a cambiar o no hombre habría que probarlo la verdad en pretemporada o si no volver al sistema tradicional de salida pero si es más emocionante y hace las carreras más emocionantes pues pues que lo hagan hombre no todas las carreras son emocionantes para que no vamos a engañar pero pero bueno hay muchas carreras de emocionante otras aburridas que no valen absolutamente nada y hay carreras interesantes carreras locas hay un poquito de todo yo hombre la salida es lo más emocionante entre comillas de de las carreras sino sino lo más interesante porque es cuando en todos los coches están juntos en la salida y siempre me emociona ver quién se pone primero yo siempre estoy muy emocionado en las las salidas pero sí sí lo hacen en la salida los coches juntos dos a dos pues lo harían mucho más emocionante porque los dos coches estarían absolutamente en paralelo y haría mucho más emocionante las salidas me parece buena idea de de la fía pero todavía no hay nada oficial de que lo vayan a hacer vamos a hablar ahora un poco de robert kubica y dice que bueno vamos a hablar también antes de robert kubica ha fichado este año por williams lo vamos a tener de vuelta este año después de 2011 vamos a tener al nuevo piloto al piloto polaco de vuelta en la fórmula 1 y bueno pues es una alegría que vuelva a robert kubica un piloto que sólo ha ganado una carrera en canadá 2008 en canadá 2007 un año un año antes de su primera victoria tuvo un accidente muy grave que le hizo un ejército me parece y al año siguiente casualmente en el mismo circuito ganó ganó la la carrera cosa de la fórmula 1 y también que suele pasar y bueno pues vamos a ver qué dice robert kubica que dice al uso no es uno de los mejores de la fórmula 1 es el mejor hombre aquí kubica tiene un poco de razón la verdad cada uno tiene un mejor piloto distinto para otros a irton senna para otros hamilton para otros alonso hay que decir que alonso le ha faltado más títulos porque se lo ha merecido pero pero los títulos tampoco no no hace falta tanto para ser el mejor del mundo la verdad porque por ejemplo michael schumacher tiene siete y para muchos no es el mejor es el mejor de del mundo y por ejemplo el madrid que tiene 13 champions y de por tener 13 champions tampoco no va a ser el mejor equipo del mundo es un ejemplo pero bueno cuy que dice que alonso es uno de los mejores de la fórmula 1 hombre por talento y como piloto que ha puesto a muchos coches arriba donde no deberían de estar es uno de los mejores del mundo es uno de los pilotos que más se fuerza que más le pone le pone ganas da igual qué circunstancia es un gran piloto el año que viene lo vamos a echar de menos pero bueno que que se le va a hacer hombre el talento que tiene alonso de veteranía también y y también de experiencia la fórmula 1 pues no la tiene nadie y se merecen más títulos eso es verdad pero tampoco que se le va a hacer tuvo mala suerte y que se le va a hacer ya no se puede volver a dar macha atrás y bueno pues robert cubica pues a ver cómo lo hace este año con con robert cubica porque williams el año pasado fue para olvidar absolutamente porque no dice absolutamente nada pero nada es nada cuatro puntos humano cuatro o cinco puntos en la temporada pasada en el mundial del constructor o sea que se han fichado a robert cubica es por algo y es que quieren volver a estar de lo más adelante posible y vamos a terminar también hablando de fernando alonso y el adiós de de alonso pero provocará un 40 por ciento menos de interés la fórmula 1 en españa hombre yo aquí tengo que decir que yo la fórmula 1 no no la veía exclusivamente por un piloto yo me vi un día una carrera cuando era más pequeño y ya pues me empezó a gustar a gustar y cada vez me ha gustado cada vez más pero hay mucha gente en españa que sólo veía la fórmula 1 por alonso y ya pues pues a mucha gente pues ya no le va a interesar la que va en la semana la temporada que viene la fórmula 1 porque no está alonso que tampoco la fórmula 1 no es sólo fernando alonso y hay también mucho más más pilotos no porque se vaya también un piloto no no se va de no no se va a acabar el mundo pero bueno mucha gente no es así y que hagan lo que quieran yo voy a seguir viendo la fórmula 1 sí que voy a echar de menos a fernando alonso pero bueno yo voy a seguir viendo la fórmula 1 igual y como si estuviera como si estuviera fernando alonso y bueno espero que eso os haya gustado este vídeo dale a like y suscríbete hasta la próxima saludos